ser un paradigma. Toñito Hidalgo, repuesto Toñito, ese señor yo lo conozco hace más de 30 años, ese debió ser tomado en cuenta, reconocido y todo eso, él fue, pero por nosotros, por la gente, por el pueblo, Toñito Hidalgo, él era muy cristiano, muy católico, pero no solamente lo era por su fe, sino porque lo practicaba, lo practicaba en silencio, lo practicaba como lo practican los santos, por eso son muchos los santos, que lo vuelven santo después de 100 años, 50 años, 20 años, y yo le aseguro a ustedes, que Toñito repuesto, Toñito Hidalgo, me atrevo, aunque no me toca a mí, dale la categoría de santo, pero yo desde la, desde la grada, le digo, ese fue un santo, murió un santo el sábado, murió Toñito Hidalgo, murió un coherente, murió un creyente coherente y practicaba realmente su fe, porque hay gente que tienen fe desde el punto de vista del egoísmo, como así, yo tengo fe y voy para el cielo, me da trepito lo que se quede, ese no, ese le preocupaba a la gente, era buen amigo, buen esposo, buen padre, y un padre con una capacidad de tolerancia, de entendimiento, con unos hijos, en medio de una realidad, que eso también se traduce en amor, sea que Toñito Hidalgo murió, el COVID y más algunos elementos de salud que ya venía arrastrando, murió un extraordinario ser humano, me gustaría escribir sobre Toñito, para representar, para lanzarlo como un paradigma, como uno de los sujetos necesarios que necesitamos en la sociedad, para hacerla buena, San Francisco, 40 años atrás, tú mencionabas una tatica de bares, tú mencionabas Doña Flérida, tú mencionabas a Vicentica Flores, tú mencionabas al profesor Chucho, tú mencionabas al señor Cruz, tú mencionabas a las hermanas Polanco, pero cada día San Francisco está quedando sin paradigma, y por tanto, nos estamos jodiendo, los pueblos que no tengan paradigma, es un pueblo que no avanza y se destruye, viendo yo, el por qué ha crecido China comunista, es que China tiene como paradigma, un partido comunista, ahí realmente, se practica, ¿sabe quién es el gobierno en China? El partido, y tiene un grupo que el partido lo elige, que se vuelve una élite dirigiendo el partido, ¿sabe quién es el presidente de China comunista? Un paradigma, si, si Jinping, ¿sabe dónde estudió administración y contabilidad? si, Jinping, ¿sabe dónde? En Estados Unidos, se graduó en Estados Unidos, o sea, que sabe chino, sabe inglés, y ese fue quien lo prepararon, ¿saben cuánto chinos ya saben español para hacer trabajo en América Latina? 35 millones de chinos, 35 millones de chinos, hablan español porque lo prepararon para dirigir y hacer contacto con América Latina, China es un paradigma, yo soy pro-chino, mi paradigma como política nacional es China, así pues, que murió un paradigma que hay que tratar de recatar para que nos sirva a los demás de ejemplo y tener modelo, porque ve acá, estos dos grupos que están llamando a huelga, yo me pregunto, ¿cuáles de esos carajos me pueden servir a mí de paradigma? Rebúsquelo, para que ustedes vean, son chulámbricos, tienen coño más muchachos que diablo en la calle, preñan estudiantes, preñan vainas, no pueden ser paradigmas, no pueden ser ejemplos, apenas pueden llamar a una huelga, pero como este pueblo está jodido, cualquier carajo te llama a huelga, sin ser un paradigma, ahora, en la época mía, cuando yo era del MPD, los que llamaban a huelga tenían que estar a raya, cuando yo comencé a hacer fila en el MPD, lo primero que me dijo mi jefe, mi jefe, lo primero que me dijo a mí, mire, usted no puede usar prostituta, porque es un estilo de explotar al ser humano, y nosotros somos los revolucionarios, los que vamos a liberar la explotación, oiga, que concepto, concepto, y por eso realmente, yo me convertí en que ese era un paradigma, porque me hablaba de cosas íntimas, y de que hasta donde habría que ser un revolucionario, para tu poder ser un paradigma en la revolución. Un amigo mío, cuando visitó a China, fue a un supermercado, a un mercado público, y observó que había un chino que cogía un tomate grande y un pequeño, un grande y un pequeño, y él con el traductor que andaba, le preguntó, ¿por qué él coge un grande y un pequeño? ¿Sabe qué le respondió? El señor que estaba cogiendo los tomates grandes, ah, porque él está pensando en que otro viene y quiere también tomate grande, oiga, qué sentido, qué sentido, qué gran responsabilidad. Buenas noches. Buenas. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, te escucho. No se oye bien, no se oye. ¿Qué dijo él? Vamos. Vamos a ver, no se oye bien, no se oye bien. Y ahora, vamos a ver. Vamos, vamos. No se oye bien, no se oye bien, no se oye bien, para nada se oye. Escúzame, hermano mío, que no se escucha bien. Sí, así que gracias. Miren, pues así que muere un paradigma, Toñito Hidalgo, Toñito Repuesto. Quiero ponerle a ustedes un video, que aunque lo video, yo no le doy mucho crédito, pero salir un video con esas ideas, se ve que se requiere que el presidente Luis Abinader eleve la actitud con respecto a Haití. Porque si se siguen creando en video, si en video se siguen creando, relajo al presidente a través de los haitianos, con el tiempo se va a convertir en una situación de relajo y van a tomar al presidente de relajo. Y cuando el presidente termine siendo un relajo para los haitianos, prácticamente, estamos vencidos. Buenas noches. Buenas. Sí. ¿Cómo estamos? Todo bien. Yo quería saber, ¿quién ganó de raíz?